Un jueves que nos toma de sorpresa con una noticia muy triste, muy desagradable, pero es necesario tener equilibrio en cuanto a las muertes por coronavirus. ¿A qué me refiero yo con esto de tener equilibrio, de dar las noticias, ofrecer las noticias, sin lesionar el dolor de los demás? Cuando me refiero a los demás, me refiero al resto de la población. Cuando muere un amigo, cuando muere una persona conocida, con quien uno ha tenido cercanía, lo normal es que uno sienta un dolor personal, una tristeza terrible. Me estoy refiriendo, hace muy poco tiempo, muy pocos minutos, hemos recibido la noticia del fallecimiento de Víctor Víctor, artista de Santiago, de República Dominicana, ya lamentablemente no va a guardar más que las letras, su arte en su mesita de noche, ya tenía 71 años de edad, una figura percusionista, ahí se puede ver con Maracas, tremendo guitarrista, tremendo compositor, estuvo militando por una época en principios de la década de los años 70 con la orquesta de Wilfrido Vargas, en el año 72 grabó su famosísima canción que decía, mira muchacha, ven, ven conmigo, el camino de los amantes, y luego se convirtió prácticamente en un sonero, no podía ser distinto, criado en los pepines de Santiago. En Santiago, tuvimos mucha cercanía con Víctor Víctor, él se dedicó mucho a la publicidad, aquí en Santiago estuvo durante una buena época al frente de la publicidad de la compañía Anónima Tabacalera, cuando eso yo le grababa muchos comerciales, y en fin, tuvimos mucha cercanía, tanto en el arte, cada vez que uno le pedía a Víctor hay que tocar un concierto porque hay que comprar o pagar una operación, solamente me decía, dime cuándo. De verdad, de verdad, me siento sumamente golpeado, triste, pero los artistas se recuerdan con su arte, se recuerdan con su música. Cuando hace unos instantes yo decía que hay que ser cuidadoso, me refiero a que las muertes de otras personas a causa del coronavirus no es que no nos toquen, no es que no las lamentemos. Desde el primer día yo he estado muy, muy molesto con la irresponsabilidad del gobierno de Danilo Medina Sánchez, con la clase política generalizada por tantos riesgos, y miren ahí, señores, el coronavirus en estos días en que tantas personas se están quejando, están rechazando el estado de emergencia solicitado justamente en el día de ayer por el presidente Danilo Medina Sánchez al Congreso Nacional, la gente no quiere, no lo entiende y otros no lo entienden pero dicen, si no me mata el coronavirus, me mata el hambre por las irresponsabilidades mostradas por Danilo Medina Sánchez en los meses pasados de mandar a la gente a la casa y hay que tomar en cuenta que no es solamente mandar a la casa, la conciencia del pueblo es absolutamente necesaria porque si usted sabe que se puede morir, ¿por qué hay que enviarle a la guardia? un país civilizado no necesita de un, si hay un estado de emergencia por lo menos el estado de emergencia debería ser suficiente sin que tenga que haber un toque de queda a usted adulto debería pensar lo suficiente miren precisamente que la muerte de nuestro querido Víctor Víctor sirva para dar ejemplo del coronavirus no es a los pobres ustedes saben realmente cuál es el único segmento de la población que puede contraer coronavirus quiero hacer este ejercicio mental, quiero sus llamadas que ustedes se manifiesten si creen realmente que es necesario el confinamiento de nuevo o si ustedes creen que es una tontería para yo saber qué piensa el pueblo si nos vamos a seguir arriesgando pero quiero insistir en esto, amables televidentes saben ustedes cuál es el único segmento de la población que puede contagiarse de coronavirus los vivos, los vivos pobre, rico, blanco, moreno, flaco, gordo, calvo, pajonudo solamente hay que estar vivo para poder salir contagiado y no cuidarse oígase nada como la mascarilla comprobado científicamente por la Organización Mundial de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud por la ciencia de todo el mundo que solamente las mascarillas la KN95 y esta mascarilla quirúrgica la que tiene la cubierta azul por un lado y blanca de otro lado son las únicas que realmente les protegen si salen y lógicamente estar encerrado protegerse es lo único que salva posiblemente de no salir contagiado y una vez contagiado andarle rápido y llevarse de lo que los médicos y rogarle a Dios Sobeida, su esposa muy allegada a nuestra familia ya nos comunicaremos oportunamente después de que pasen las horas del choque que sabemos que no va a ser nada fácil creo que su suegra Doña Fanny Méndez creo que todavía está con vida Doña Fanny si partió, no lo recuerdo tengo que preguntar en mi casa que son realmente muy cercanos muy allegado él la esposa sobre todo Sobeida a la esposa de Hipólito Mejía creo que la esposa de Hipólito es hermana de de la esposa de Hipólito o prima hermana sé que por ahí andan son realmente muy cercanos muy inquieto Víctor Víctor otra figura que se lleva el coronavirus pasa sus restos y nuestro sincero pésame y solidaridad con toda su familia desde aquí desde Dígame Usted nuestro programa este humilde servidor de ustedes Carlos Benoit y Luna TV Canal 53 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!